Buenas noches Buenas noches Otra vuelta Más parejitas, más parejitas Más parejitas, más parejitas Más parejitas, más parejitas Qué lindo es ver viniendo a la chica Con una bolsa de chorizo ¡Vime para esta fiesta! ¡Oh! ¡Adiós! Que yo pude por él Esta rosa me quería Con ese asumbrío De calescuro Y cojiste en Charaú De que se ayendo Señalese con todo Causa sin oro De que se ayendo De que huele un momento Que yo puedo y sentimiento Y calme seré tu vez De que huele un momento Y en mi guay se acotó Y en mi guay se ha счet ¡Gracias! ¡Gracias!